Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking. Hoy os traemos un postre para chuparos los dedos y que seguro prepararéis más de una vez. Si queréis saber la receta de este enrollado de chocolate y naranja, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Para el bizcocho utilizaremos 6 huevos, 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 1 cucharadita de levadura química o polvo de hornear, 50 ml de zumo de naranja y la ralladura de la piel de una naranja grande. Y para el rallero utilizaremos 400 ml de nata, 30 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 75 gramos de azúcar glass y unos trocitos de naranja confitada. Vamos a empezar la receta preparando la masa del bizcocho. Comenzaremos separando las claras de las yemas. El siguiente paso será mezclar las yemas con el azúcar, la ralladura de naranja y el tomo de naranja. Añadiremos también la harina y la ralladura química. Ahora por otro lado montaremos las claras, si le ponemos una pizca de sal montará mucho más fácil. Y ahora añadiremos la mezcla anterior mientras movemos con movimientos envolventes. Una vez tengamos ya una masa homogénea la verteremos como veis en una bandeja de horno que hemos cubierto con papel de horno. La repartiremos con cuidado para que quede una capa homogénea. Y lo hornearemos a 180 grados durante unos 12-14 minutos hasta que los bordes estén dorados. Y una vez fuera del horno lo que vamos a hacer es traer la vuelta. Le pondremos un poco de azúcar por encima para que no se pegue. Colocaremos otro papel de horno encima. Y con mucho cuidado le daremos la vuelta. Con mucho cuidado quitaremos el papel de encima. Le pondremos un poco más de azúcar. Y lo enrollaremos para que cuando se enfríe tome ya la forma del enrollado. Una vez el bizcocho ya esté frío lo que haremos es preparar el relleno. Le pondremos la lata para montar que tenemos bien fría en un bol. Añadiremos el cacao. Y el azúcar glass. Removemos primero un poco con unas varillas manuales. Y ahora la repartiremos con las varillas eléctricas hasta que la lata esté bien montada. Hemos desarrollado el bizcocho y ahora lo cubriremos con más o menos dos terceras partes de la crema. Añadiremos por encima de la crema también unos trocitos de la noche confitada. Y con mucho cuidado lo enrollaremos. Si se rompe alguna parte del bizcocho tampoco pasa nada ya que el darle a la forma quedará perfecto. Y ahora ya cortaremos los extremos para que quede más bonito y lo pasaremos al plato. Una vez ya lo hemos pasado al plato lo que haremos será cubrirlo con la crema sobrante. Y para terminar por encima le pondremos un poquito más de naranja confitada. Y así de rico ha quedado nuestro enrollado de chocolate y naranja. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta, si te ha gustado el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.